Hola cocineros y cocineras, bienvenidos nuevamente a su canal Cocinando con Gopito. Este día nos vamos hasta Argentina, con una de las recetas más representativas de este país, alfajores de maicena con dulce de leche y coco rallado. No pueden perderse esta deliciosa receta. Les enlisto los ingredientes, así pueden tomar nota de ellos y nos vamos a preparar estos deliciosos alfajores. Nuestro primer paso será cremar la mantequilla, debe de estar a temperatura ambiente, es muy importante. Y vamos a tamizar el azúcar glas, de esta manera ningún grumito se nos va a atravesar a la hora de realizar estos deliciosos alfajores. Lo vamos a batir muy bien. Se tiene que incorporar perfectamente el azúcar glas juntamente con la mantequilla. Ahora vamos a agregar el huevo. Vamos a incorporarlo perfectamente. Y se viene el turno de la ralladura de limón, muy importante en esta receta. Asimismo vamos a agregar la vainilla clara. Tiene que ser de esta, así la mezcla no se va a manchar. Ahora vamos a incorporar la maicena. Juntamente con ella llega la harina suave o harina todo uso. Y le ponemos también un toquecito de polvo para hornear. Es muy importante siempre tamizar los ingredientes secos. No se salten este paso. Ahora con la batidora apagada vamos a moverlo de esta manera. Si no la maicena saldría volando de nuestro bol. Y no queremos eso. Ahora si, encendemos la batidora. Y vamos a incorporar muy bien todos los ingredientes. Ahora le ponemos la sal. Y también la vamos a incorporar perfectamente. Cuando hayamos terminado de batir, la masa se beberá de esta manera. Terminamos de incorporar algún resto de harina. Pueden ver la textura que tiene, muy bonita. Ahora, en un papel plástico o papel film, la vamos a poner a reposar. Es muy importante este paso. Debe de estar por 20 minutos en el refrigerador. La mantequilla tiene que estabilizarse. Pasado este tiempo vamos a estirarla. Ponemos un poco de harina sobre la superficie y sobre nuestras manos también. Ahora con un rodillo enharinado lo vamos a aplastar. Mucho cuidado, esta masa es realmente delicada. Tiene que quedar de un grosor aproximadamente de un centímetro. Si no tienen cortador de pasta o cortador de galletas, no hay ningún problema. Lo pueden hacer con un vaso. De esa manera lo hice yo. Con cuidado levantamos el alfajor. Y ya vieron lo fácil que se preparan. Los vamos a hornear por 10 minutos a 180 grados. Deben de quedar blancos, no van a dorarse. Ahora viene el ensamblaje de estos ricos alfajores. Vamos a necesitar un poco de coco rallado. Ahora vamos a tomar uno de los alfajores y vamos a ponerle suficiente dulce de leche. Lo hacemos de esta manera. Ponemos primero a la orilla. Y luego vamos a ponerle un poco más en el centro. La combinación del sabor de la galleta y del dulce de leche junto con el coco es realmente increíble. Una deliciosa receta argentina que no pueden perderse. Lo hacemos de esta manera con mucho cuidado, ya que son muy frágiles. Al estar hechos de maicena, son mucho más delicados que una galleta de harina de todo uso. Pueden ver cómo sobresale el dulce de leche. Ahora le vamos a dar el toque final, con el coco. Le ponemos mucho coco en la orilla. Si vemos que no nos está agarrando suficiente coco, nos ayudamos de nuestros dedos. Y le vamos a poner otro poquito. El alfajor está terminado. Vieron que fácil se preparan y son realmente deliciosos. Están preparados. ¿Qué les parece? Yo sé que les gustó. Es una receta que no se deben perder. Muy fácil de preparar y muy, pero muy rica. Quisiera enviar un caluroso saludo a todos mis amigos de Argentina. Tengo muchos suscriptores por ese país. Así que, esta receta va en honor a todos ustedes. Muchas gracias. No olviden suscribirse a mi canal, compartir mis recetas, darle like a mi página en Facebook y seguirme en mi cuenta de Instagram. Cocinando con Opito. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden suscribirse a mi canal. Gracias por ver el video.